Nunca antes fue así, mejores días yo viví Antes que el cambio vino, dijo mi venta, ya lo encantó Entre los muertos ahora estoy, cierra de voces en mi mente Quiero que alguien me escuche en la noche y me saque de aquí Liberarme 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 Solo yo con los demonios Quiero que alguien me escuche en la noche y me saque de aquí Liberarme Liberarme Liber Liberarme Liber 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 Liber